La Delegación Regional de Pérez Celedón del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a la mujer que se observa en la fotografía, ya que sea requerida con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645, 808-645 o al WhatsApp 8-8-645 del Centro de Información Confidencial. Recuerde algo muy importante en torno a este tema, es que una persona es requerida por el Organismo de Investigación Judicial por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre alguna investigación que se esté realizando o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.